Fui, vos sabés que fui, me parece, primero a una academia. Ah, fuiste a una academia, muy bien. Sí, después mi actual marido, entonces era novio, me enseñó en un desafío a la pareja, al amor. O sea que el choque del otro día fue pura casualidad, digamos. Falta, 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 falta. Falta esa clase, faltó esa clase. Un toquecito a una camioneta de policía, ¿a quién no le pasa? ¿A quién no le puede pasar? Araceli Spier es una mujer que ha puesto una academia, o que enseña a manejar, no sé si a otras mujeres o a... Vamos a preguntarle. O a ambos sexos, vamos a preguntarle a Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Sí, yo enseño, por el momento estoy enseñando solo a mujeres. ¿Por alguna razón especial has elegido mujeres? Porque como yo ya tengo un lugar en particular, digamos, que yo voy sola, no voy acompañada de mi pareja, ir y encontrarme, digamos, con un hombre, que por ahí yo solo hablo por WhatsApp, y encontrarme así en ese lugar sola, como que por ahí me da un poco de miedo. Por tema de seguridad, más que nada. Por tema de seguridad, justamente. Bueno. Con una mujer ya cambia, ya es distinto. ¿Utilizás tu propio auto para las clases? Claro, ocupo mi camioneta para las clases. ¿La camioneta? ¿Camioneta? ¿No entendí? Sí, una camioneta utilizás para... Sí, una camioneta. ¿Se puede decir el nombre de la marca? Lo que quieras. Bueno, yo ocupo mi camioneta Toyota Hilux. Ajá. ¡Oh, pero es un doctor esa! ¡Me gustó! Araceli Belén te saluda, ¿cómo estás? Sí, hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo nace esta idea de compartir? Porque, bueno, una puede manejar y decir, qué sé, yo hago mandaditos. Pero decir, comparto a otras mujeres el don del saber manejar bien. Y mirá, la idea fue algo que, digamos, que es medio de no creer. Por el momento, como dice en la nota, que me quedé sin trabajo. Y estaba en las redes sociales, como justo dice. Y veo que aparece, digamos, una publicación de una señora que buscaba, que le enseñó a manejar, pero quería particularmente a una mujer. Ajá. Bueno, me dejé pasar, digamos, no me vino, no me prendió todavía el poquito. Y sigo mirando a las redes sociales y me aparece más abajo otra chica que buscaba. Y de ahí, ahí se me prendió el poquito y dije, voy a enseñar a manejar. Bien. Y le mandé un mensaje y fue mi primera alumna de esa chica. Qué edad tiene o tenía esta primera alumna? Perdón. ¿Qué edad? ¿Cuántos años tenía? Esta chica, 21 años. Ah, jovencita. A ver, Araceli, hay toda una creencia sobre que las mujeres en general, no sé si que manejan mal, pero que manejan de manera diferente a los hombres, digamos, ¿no? No voy a decir diferente. Excelente. ¿En tu opinión la mujer maneja de manera distinta al hombre por algún motivo? No, 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 no maneja, digamos, yo, por ejemplo, hablando de mí, muchas otras mujeres que yo conozco manejamos mejores, somos mucho más atentas, digamos, porque yo me encontré muchos hombres, digamos, que manejan y, y vos decís, ay, 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 es medio complicado. Pero todo, digamos, todo siempre con precaución, obviamente, que saliendo a la ruta o cualquier lado, siempre con precaución, pero las mujeres, por ahí somos un poquito más, más atentas, digamos, cuando llevamos una, una criatura atrás, que llevamos a la escuela, mucho más, más, un poquito más responsable, digamos. Son más cuidadosas, quizás. Más cuidadosas, claro, porque si te vas, lleva la turnena a la escuela y, y estás manejando, digamos, vas con todo el cuidado. ¿Cuánto es el tiempo habitual que tarda una persona, una mujer en este caso, en decir, bueno, ya estás lista para salir a manejar, para ir a rendir el examen? ¿Cuánto tiempo en promedio habitualmente? ¿Cuántas clases te llevan a enseñar a manejar? ¿Cuántas clases? Y yo doy clases de una hora a cuatro horas. Sería que cuatro horas yo le puedo dar en el día, en lo cual yo le sacaría con lo básico. Ahí tendría que tomar una clase mínimo de dieciséis horas y sale, le enseño, porque yo como tengo la camioneta que es cuatro por cuatro, yo le hago, yo le pongo cuatro por cuatro baja, que yo le enseño hasta a tirar cambio en quinta de que no, digamos, al acelerar la camioneta no va ni un lado. Puede poner quinta, no va ni un lado, porque no, no, no va ni un lado. Bueno, y dieciséis horas y yo le enseño lo básico, como lo que es estacionar, los guiños, cuando estamos en una rotondita, quién tiene el paso. ¿Qué es lo que más cuesta aprender o enseñar? Lo que más cuesta enseñarle a una persona que nunca estuvo en, digamos, algo de manejo, es que anden en su carril. Es lo que más cuesta. Que anden en su carril. En su carril es lo que más cuesta, porque van para todos lados, zigzag, zigzag, porque no le podés enseñar a una persona a poner segundas si todavía no andan en su carril. Eso es lo que más cuesta. Ana, ¿cómo fue el tema? Porque imagino que prestarle tu camioneta a alguien que no sabe manejar, tu camioneta no está, además, este, adaptada con el doble comando, ¿no? O sea. No, 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 pero, pero como. Cualquier cosa, hermano, no sé, digo. No, no, sí. Sí. Pero como somos mecánicos, digamos, no sé, nos vino una idea en la cabeza de que pusimos un botón, yo le llamo mi botoncito de pánico. Sí. Es un botón. ¿Cómo funciona? Es una llave de corte, en lo cual esa llave de corte es como la llave de la camioneta. La llave de la camioneta, bueno, la arrancás y ella queda en marcha. Y yo tengo una llave de corte en mi mano que puedo dejarla enfrente mío, en el torpedo, digamos, pero yo siempre lo tengo en mi mano, por las dudas. Yo aprieto esa llave de corte y se apaga la camioneta. Ah, bien, se plantó ahí. Se plantó, se apaga, podés estar andando en tercera, por ahí se me pone un poco nerviosa de este, y yo agarro, y listo. Es lo mismo que la llave que está puesta ahí. Muy buena idea. ¿Cuál es la llave? Ahora, porque no deja de ser tu camioneta, ¿no? Y tenés el seguro, además, también, que pagar y que cuidar. ¿Cuáles son los lugares de la ciudad que elegís para enseñar a manejar? Los lugares de la ciudad, depende, son rotativos. Con chicas de que yo ya, digamos, ya hace rato que les vengo enseñando y ya están casi, 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 para alargarse solas. Les suelo dar acá en la costanera de Arupá o en la playita La Manza. Ah, mirá. El acceso sur, ahí abajo, en la playita que hace poco, que veamos hace poco, que está listada. ¿La siesta sigue siendo como el horario para salir a manejar? Bueno, el horario, o si no, suelo dar bien de tardecita, digamos. Está bien. Al ser una camioneta, bueno, un vehículo bastante grande, imagino que también debe costar bastante a enseñar o aprender a estacionar, ¿no? Hacia atrás. Sí, estacionar, sí, esto, yo digo, bueno, nosotros porque sabemos manejar decimos que es casi lo mismo, digamos, que se sabe manejar en una camioneta, manejas un auto y estacionas de todas formas. Pero es más grande y sí, cuesta un poquito, cuesta un poquito más, es más grande. Porque yo suelo llevar los conos y sí, te tumban los conos. Tenés, no todos los que sabemos manejar, tenemos la posibilidad de saber enseñar a manejar. Es un don. Tenés que tener, ¿qué cosas, Araceli? Paciencia, imagino, mucha. Mucha paciencia, mucha paciencia, pero yo aprendí a manejar, digamos, a la pareja que estoy ahora actual, en que tenía paciencia, pero no toda la paciencia, digamos, como la que yo tengo para enseñar. Está bien. Unas dos veces te decía y ya no te quería decir la tercera. Está bien. Y, o sea, que más que nada, paciencia y, bueno, el saber transmitir también, porque, digo, no es fácil la parte de embrague, acelerador, soltar despacito. Que no se te apague. Claro. No, no, no. Lo que pasa con la camioneta, que la camioneta tracciona distinto y la primera te sale regulando sola sin acelerar. No es lo mismo que con coche. Es mucho más fácil. Claro. Dicen que es mucho mejor ir a una academia que te enseñe tu papá o que te enseñe tu hermano. O marido. Porque, en realidad, primero por la paciencia, ¿no? Por algún motivo los familiares directos tenemos muy poca paciencia. Es así. Y, además, transmitimos, y esto también es un tema, ¿no? Solemos transmitir todas las mañas, las macanas, los errores y los vicios que tenemos, porque todos tenemos un vicio, se lo transmitimos a la persona a la cual le estamos enseñando a manejar. Sí, en eso sí, es así, porque todas las mujeres que yo estoy enseñando ahora, vienen y dicen, ¿sabe que mi esposo trató de enseñarme? Y no, no funcionó. No funciona porque le gritan, porque no tienen la paciencia, la paciencia, porque le dicen una vez, y, bueno, como vinieron mujeres me dijeron que el esposo le dijo, vos no entendés, vos sos bruta, ¿sabes? No. Dice, digamos, y esas son cosas, digamos, que a mí no me gusta. No, seguro. Porque, no, 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 no me gusta que una mujer venga y me diga, porque hay que darle la chance, hay que tener paciencia, porque nadie nace aprendiendo, hay que darle la chance. Y, claro, ¿qué edad es la máxima de una mujer que tuviste que enseñar? ¿Qué edad tenía la que más viejita, por así decir, que tuviste que enseñar? Más o menos. Más o menos 48 años. Grande, ya, grande, grande, ¿no? Sí, ahora me va a tocar una señorita, vamos a decirle, de 56 años. Y, ¿quiénes son las más fáciles de enseñar, las personas mayores o las más jóvenes? Ah, mira, para mí, digamos, no le veo nada de distinto en la edad, porque, como le digo, antes de que vengan, yo le mando un audio y le digo, vamos a ponerle toda la buena onda, vamos a venir con ganas a aprender y, para mí, es lo mismo. Bien, muy bien. Entre, si tiene 30 y entre 50 es lo mismo, no. Perfecto. Vienen bien. Y después, por último, ¿las acompañás después a sacar el carnet? ¿Vas a ese momento? Sí, me llama y me, digamos, me pregunta, no, no tengo problema, no tendría problema en ir, digamos. Claro, me encantaría, a modo de ver cómo avanza, ¿no? Su alumno. Araceli, muy buena idea, además, y el disparador fue un mal momento, el quedarse sin trabajo, desde ese disparador poder encontrar una buena, este, beta a todo esto, a lo oscuro que habrá sido ahí tu momento, y decir, bueno, voy a, voy a, con lo que tengo, pero además adaptándolo, odio, con creatividad e ingenio. Ahí está, Araceli, ¿cómo te pueden encontrar las chicas que quieran aprender a manejar? Y me pueden encontrar por Facebook, me tengo como Araceli Spieger, o por mi número de teléfono, en lo cual en mi Facebook ya está mi número de teléfono, ya lo dejé. Ahí está, entonces, toda la data. Gracias, Ara. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Siempre pensé, ahora me retracto. Ahora me retracto.